El diputado local y coordinador de la bancada del PRI en la 62ª legislatura, Alejandro Avilés, aseguró que es el momento de un cambio en el Estado, ya que el actual gobierno ha decepcionado pagando favores y olvidándose de la ciudadanía. En cuanto al tercer informe de actividades del gobernador del Estado, Alejandro Avilés, señaló que fue un informe vacío alejado a la realidad y la situación del Estado. Acabamos de escuchar un informe donde la compañera María Luisa lo expresó tajantemente, que corresponde a un mundo maravilloso. La realidad está ya en los pueblos, la realidad está ya en las carreteras, están desechas, la realidad está ya en las escuelas vacías, que no hay clases y las que tienen clases no tienen muebles. La realidad está en los hospitales, donde últimamente las mujeres están dando a luz en las banquetas, en los jardines, porque no hay atención médica y las que logran ingresar a los hospitales no hay servicio porque no hay medicamentos ni equipo médico. Es ahí donde debe de ir el gobernador a recoger cada una de las expresiones del pueblo para hacer un informe. En el marco del XII Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio, el diputado lamentó que las autoridades están queriendo dar a conocer una ciudad que está fuera de la realidad, cuando lo que se necesita es darle una solución a todas estas problemáticas. Es como cuando vienen a hacer una película, los de Hollywood, y entonces montan un escenario ahí muy padre que del oeste y no es el oeste. O cuando vinieron a hacer una telenovela aquí de amor y ponen las calles bonitas y limpias y eso no corresponde. Así lo hicieron, no es para más que una edición de una telenovela, de lo que quisieran que pasara en Oaxaca. Pero eso no se arregla con buenas intenciones, ojalá y los comerciantes ambulantes tomaran el acuerdo de regresarse. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.